Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross y en este caso a un nuevo HT, How to Equip o análisis de personajes de un personaje de Seven Deadly Sins Grand Cross Hoy gente, os traigo el análisis de un personaje que era uno de los más esperados de la versión global y es que ya sabéis que desde hace muchísimo tiempo se lleva hablando de este personaje no tanto como de nuestro amigo el Vainas Perdidas pero sí que es cierto que de Derieri se ha hablado más de lo que debería de hecho yo le he llegado a coger cierta tirria a este personaje no me gusta cuando todo el mundo dice que tiene que conseguir algo o que hay que conseguir algo porque personalmente lo acabo aborreciendo, no sé si a vosotros os pasará pero a mí me ha pasado con esta Derieri me pasa pero como es costumbre pues obviamente le invertiremos unos cuantos diamantes como veis estoy aquí en la versión JP, el vídeo lo estaréis viendo a las 10 de la mañana del día que haya salido Derieri en la versión global y básicamente estoy grabando esto en la versión JP para que lo podáis ver lo antes posible para que podáis preparar vuestra Derieri y poder utilizarla de la forma más óptima posible así que vamos al lío y vamos a empezar directamente con este HTE insisto, Derieri Strength, raza de los demonios saldrá junto con la Derieri verde que será de Coinshop así que por favor os deseo la mayor de las suertes para sacar a la Derieri roja que recordad que cuando desaparezca su banner estará a partir de ahí en ese momento tanto en los banners de tickets de parte 2 como en los tickets de raza de la raza de los demonios así que espero que si no tenéis suerte por lo que sea en su banner en el cual no deberíais invertir demasiados diamantes sí que es cierto que nos va a venir muy pero que muy bien a la hora de enfrentarnos a sobre todo al final boss Meliodas Elizabeth ahí nos va a venir increíblemente bien además de para facilitarnos el trabajo en algún que otro demonio sí que es cierto que es bastante inteligente el guardarnos los máximos diamantes posibles gente es bastante probable que esté más cerca de lo posible el Meliodas los Bain de lo que nos gustaría con lo cual recordad no invertir demasiados diamantes en un personaje como este que no es exclusivo recordad puede salir en cualquier otra parte en futuros banners posiblemente esté quizá incluso en el banner de Meliodas los Bain también esté esta Derieri pero sí que es cierto que si queremos hacer una buena performance en este final boss posiblemente necesitemos sacarla pero bueno Derieri Strength insisto posiblemente también tengáis el HT de la Derieri Vitality en los próximos días aunque obviamente la importante sería esta básicamente el kit de habilidades de esta Derieri es muy parecido por no decir prácticamente igual al kit de habilidades que ya habíamos visto en un personaje free to play que sería básicamente el Eren SR de la colaboración con Shingeki no Kyojin es exactamente igual en el sentido de que tiene una habilidad de daño y una habilidad de buffo de hecho la habilidad de buffo hace exactamente lo mismo y la habilidad de daño hace también exactamente lo mismo simplemente que Derieri pega bastante más en cuanto a porcentajes pero bueno primera habilidad mano oscura Darkness Hunt mano de la oscuridad en fin nevermind luego veremos las habilidades porque no las he visto espero bastante espectacularidad de... ¿se puede decir así? espero bastante espectacularidad de esta Derieri insisto que todo el mundo la está esperando y yo quiero ver algo bastante bastante chulo pero bueno Drango en bronce inflige 240% de daño a un enemigo en el caso que la tenemos en plata 360 y en el caso que la tenemos en oro 600% un daño bastante bastante masivo y aquí es donde viene una de las habilidades estrella de esta Derieri que insisto sería exactamente igual al buffo que teníamos el Eren SR free to play que básicamente es un buffo que durante dos turnos va a incrementar nuestros stats base en un 20% recordad que stats base es exactamente igual que el buffo de Arturo aumentaría los stats de ataque, el stat de vida y el stat de defensa con lo cual vamos a tener un total de tres buffos activos que teniendo en cuenta que este personaje con su ultimate como veremos dentro de muy poquito aplica amplifying pues obviamente es bastante interesante tener ese buffo activo así que genial pasaríamos directamente con la carta en plata que además de añadir ese 20% añadirle un 10% más tendríamos dos turnos de un 30% de stats básicas extra además nos pondríamos un turno de evasión lo cual está bastante bien esquivar el próximo ataque nos va a venir increíblemente bien y obviamente es bastante molesto porque básicamente si por lo que sea la llevamos al pvp en ese turno no nos podrían golpear con toda su potencia de fuego así que muy interesante y por último en oro simplemente además de aumentar las estadísticas hasta un 50% sería un total de tres turnos que sería exactamente la misma duración que el buffo de tres del Artur Streat también del Artur Rojo obviamente no tendría el extra este de que tendríamos inmunidad a los de buffos durante lo que duren esos buffos pero sí que es cierto que mantendríamos esa evasión también durante un turno que también nos va a venir increíblemente bien pero bueno nos pasamos con las cosas interesantes del personaje lo que la hace en especial como sabréis Derieri es uno de los mandamientos el mandamiento de la pureza y lo que hace este mandamiento es que en pvp si que es cierto que esto en pvp no se va a aplicar va a reducir el daño de los ataques a distancia en un 35% tanto enemigos como aliados es decir si queremos llevar a una Derieri en nuestros equipos de pvp vamos a tener en cuenta que si también llevamos ataques a distancia vamos a realizar menos daño recordad que los mandamientos se aplican a todo el campo así que un mandamiento bastante interesante y por si no lo sabéis la forma de saber cuando es un ataque es melee o a distancia es básicamente con este iconito de aquí como veis aquí es una espada y si por ejemplo me voy al yo que sé al Fraudrin creo que aquí se llamaba Fraudrin pero por ejemplo si vamos a este veréis que esto es un arquito pues básicamente las habilidades que tengan este arquito tendrían un 35% menos de daño es bastante molesto obviamente y si llevamos nuestra setup pensando que a lo mejor está establecido un meta en lo que los enemigos la mayoría de ellos tienen esto pues obviamente vamos a beneficiarnos bastante de ese mandamiento de Derieri recordad que nosotros también tendríamos que llevar nuestra setup acorde a este mandamiento para evitar tener ese ataque rebajado y por último tendríamos su pasiva que es lo que la hace también muy pero que muy interesante de cara a los bosses que es lo que hace incrementa el ataque un 10% cuando tiramos una habilidad del héroe cualquiera de las 3 de hecho creo que con la ultimate también se aplicaría para la pasiva así que también podríamos aumentar eso hasta un límite de 10 veces es decir un 100% más de ataque el buffo desaparecerá en el caso de que no tiremos ninguna carta de Derieri en uno de los turnos es decir nosotros vamos tirando las cartas pues en este turno tiramos 2 cartas de Derieri aumentamos nuestro ataque en un 20% que de hecho creo que lo podremos probar ahora tendré que desactivarlo tendré que ¿cómo se dice? tendré que activar la pasiva de hecho haré un pequeño corte para activar la pasiva porque me gustaría probarlo antes de ver las habilidades cómo funciona exactamente la pasiva porque creo que los buffos se van poniendo como si fuesen ignites ¿vale? esto es algo que no os lo puedo confirmar ahora de hecho lo veremos dentro de muy poquito pero creo que es como si fuesen ignites ¿no? te van poniendo un buffo de 10 otro buffo de 10 otro buffo de 10 y eso es muy pero que muy interesante ¿por qué? porque la ultimate lo que hace es combo star o estrella combo no sé exactamente como llamarían esta habilidad en en castellano sinceramente lo que hace es infligir amplifying daño es daño de amplifying e igual al 630% de ataque sobre un enemigo ¿y qué es lo que pasa gente? porque como habíamos visto anteriormente esto nos va un buffo de 3 ¿no? un buffo de 3 3 estadísticas lo cual aumentaría este daño de amplifying en un 90% recordad que es un 30% por cada buffo activo si además lo vamos sumando con esto en el caso de que nos podamos poner otros 10 buffos extra es una auténtica locura de daño lo que se puede hacer con esta ultimate y de hecho creo que funciona de esta manera y es por eso por lo que esta derriere es tan importante pero insisto voy a desbloquear la pasiva y lo probamos y salimos de dudas así que vengo enseguida y bueno ya ha desbloqueado la pasiva así que sin más vamos a probarlo porque tengo bastante miedo yo creo que va a funcionar de esa manera y por eso es por lo que es tan importante pero es que no lo sé me parece demasiado cheto realmente lo primero que vamos a hacer va a ser tirarnos el buffito de 3 y vamos a comprobar que obviamente al tirar una de estas cartas nos hemos puesto buffo ataque defensa y vida y el buffo de ataque extra ¿verdad? así que simplemente ahora tiramos una habilidad de daño y se stackea o sea no es el mismo buffo es otro y otro y otro y así sucesivamente tremendo xd si por lo que sea en un turno no tirásemos la carta recordad que los perderíamos absolutamente todo lo cual obviamente pues tiene sus desventajas pero teniendo en cuenta que podemos llegar a stackear un 100% más de daño y que con los buffos puestos tendríamos un total de 13 buffos o sea o sea wow o sea wow lo que se puede llegar a hacer con este bicho y es que es normal que se haga tantísimo daño con su ultimate ya estáis viendo la cantidad de buffos que llevamos puestos vamos a ver cuánto daño hacemos con la ultimate al 1 recordadlo también eso es importante con la ultimate al 1 y además de eso con sin equipamiento bueno porque esto también hay que reconocerlo estoy en una cuenta JP la cual me ha prestado Mario cosa que le agradezco muchísimo que tenía el Adderieri y y realmente obviamente no tengo equipamientos buenos en esta cuenta pero no sé si llevamos ya los 10 buffos de ataque llevamos aquí 5 5 y 5 así que perfecto estamos hasta arriba nos renovamos el buffo y vamos a ver cuánto daño hacemos con la ultimate que por cierto las habilidades bastante bastante chulas pero bueno vamos a ver cuánto daño hacemos ahí tenemos el combo de de golpes de Adderieri 412k simplemente insisto sin equipamiento con Adderieri al 60 una completa locura gente esto es una locura obviamente también llegar a esto entiendo que va a ser relativamente complicado sobre todo sin matar al enemigo en el intento pero no sé muy pero que muy fuerte gente luego en cuanto a las skins os voy a enseñar simplemente la que va a ser la skin el problema es que no os la puedo enseñar en profundidad porque obviamente aquí no no puedo entrar a la tienda de tesoros sagrados y ver cuántas y ver las skins como tal pero aquí tendríamos las skins de pago esta creo que sería una de ellas esta estas serían las dos de gemas SR y SSR y aquí tendríamos la UR este será el pack UR que aparecerá junto con Adderieri que está bastante chulo esa sería la skin de la cabeza esta la skin del brazo y esta la skin como tal final del este que está muy pero que muy chula esta skin está muy chula sí que es cierto que la UR por defecto de esta carta no me gusta nada me parece mucho más chula esta que por cierto vendrá vendrá como se dice censurada le habrán puesto más parte negra tanto en la zona del bikini como en la del pecho pero bueno que ya sabéis que esto es totalmente indiferente da totalmente igual pero al fin y al cabo es que las skins algunas de ellas están muy chulas la que más me gustó en su día fue una que apareció de colegiala creo que era o de instituto realmente no sé esta me parece feísima una que es de instituto que espero que la podamos conseguir en algún momento en la versión global obviamente entiendo que sí pero que estaba chulísima pero yo obviamente si me tengo que dar con alguna de las que tenemos disponibles o que vamos a tener disponibles en la versión global a priori sería esta de aquí que es una auténtica locura de skin por último gente vamos a hablar directamente de lo que es el ht como tal como equipar al personaje y creo que no hay dudas ya hemos visto lo que es capaz de hacer este personaje y que obviamente está destinado a hacer muchísimo daño bruto como veis por aquí aquí tenemos las estadísticas base del personaje y veréis que cuanto a daño crítico perdón probabilidad de crítico tiene muy 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 poquito así que la probabilidad o la intención de llevarla a daño crítico sería totalmente estúpido e incluso de llevarla con probabilidad de crítico creo que no sería muy recomendable de igual manera pues bueno obviamente y os estoy diciendo esto porque ya sabéis que a mí no me gusta que los personajes la mayoría de ellos se equipen de la misma forma pero hasta Derieri no tiene mucha vuelta de hoja ataque y defensa con las máximas subestats de ataque posibles con las máximas subestats de defensa posibles y con las máximas subestats de vida posibles no os compliquéis la vida el máximo ataque y ya estaría recordad que este personaje va a ser muy pero que muy bueno y va a tener mucho impacto a la hora de poder rankear fuerte en este boss demon meliodas y elisabeth así que si queréis rankear por arriba ya sabéis que vais a tener que pulear este personaje y es que es totalmente innegable así que nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido recordad que podéis compartirlo y darle un pedazo de like que no cuesta absolutamente nada y suscribiros al canal que también es totalmente gratuito y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias.